Bueno amigos, vamos a ver esta variedad de rábanos que sembré, que dice que son rábanos rojos, vamos a ver cómo son. Yo no lo he probado nunca ni, mira qué bueno, buen rábanos, buen rábanos. Pero luego tiene que ser rojo, porque si los signos son comunistas tiene que ser rábanos por huevo. ¿Está claro? Bueno, eh. Sí, es muy dulce, muy carnozo. Bueno, pues ya lo que hay, lo guardaré en baja caja de semillas. Por lo menos nos da los zapados patos. Está rico, bueno. Bueno, otra cosa más, ¿ves? Rábanos rojos. Pues nada, de la acilla de agua estamos hasta otra. Rábanos rojos. Ahora vamos. Gracias por ver el video.